Oye, Vicente Fox, Roberto, otra vez el fin de semana, hubo una declaración tras otra, tras otra, y el fin de semana diciendo la esposa de Samuel García es su dama de compañía. Vicente Fox, tú, hasta la propia Xochitl Galvez salió a decirle, Vicente, no la mueles. Xochitl muy bien, porque además se puso en el lado correcto. Fox creo que está ya en una espiral de errores, de hierros. Está dinamitando su contribución a la democracia mexicana en cada uno de sus posts, en cada tweet, en cada X. Se ve un hombre que no entiende nada del mundo, que no entiende lo que son hoy las mujeres en nuestro país, lo que significan jóvenes, mujeres, emprendedores, emprendedoras, que irrumpen también las redes sociales. Y tampoco está entendiendo el valor estratégico de Mariana Rodríguez en la campaña de Samuel García. El principal error de ese X es que no entiende nada. No está entendiendo nada de lo que significa eso. La señora Mariana tiene un papel fundamental ahí, su presencia, como símbolo, lo que representan en las plataformas digitales, lo que representa a ella. Ese plus, ese valor agregado importantísimo en la campaña de Samuel García. Y Fox dice, esta es de dama de compañía. Con el sesgo sexista de la frase dama de compañía, hay que decirlo así, ¿no? Y luego la reacción de Fox fue peor, ¿no? Ah, una andanada de comentarios que me desataron las redes de Samuel García, sin la capacidad de corregir, sin la capacidad de disculparse. Le está haciendo daño a Xochitl Galvez Vicente Fox. No ayuda a encontrarse con los jóvenes. Las encuestas están diciendo que los jóvenes están volteando a ver otras opciones distintas a la de Xochitl Galvez. Entonces tiene que corregir, yo creo que Vicente Fox, que se vaya a su rancho, que se esté en paz, ya no tuitee, quítenle el teléfono y dejen que Xochitl Galvez pueda tener un espacio, una narrativa, un personaje, una historia que contarle a los jóvenes. Este tipo de expresiones lo alejan, no solamente de la lucha de las mujeres, que es una lucha constante, cotidiana y todavía llena de saldos históricos por vencer, pero también los aleja de los jóvenes que en las redes sociales ven esas cosas. Ya, Vicente, por favor, a tu rancho. Ya, deja en paz a Xochitl Galvez.